Muy buenas noches y bienvenidos sean todos los cibereducadores que acceden a esta interesante charla de hoy con motivo del Congreso Mundial de Educación en su cuarta edición. Les habla su amigo Antonio Delgado, mejor conocido como Edu Morfosis. Y en esta sala tenemos una interesante charla a cargo de nuestro amigo el profesor Sergio Bocio. La charla es titulada Los caminos del colectivismo de la escuela media hacia la universidad. Antes de iniciar, pues me encantaría presentar a nuestro amigo Sergio Bocio, un hermano, un gran colaborador, técnico educador, educador 3.0, que tiene muchas facetas. Él es educador en la escuela media allá en Argentina, que es optómetra. Él es un empresario, tiene su negocio de lo que es la optometría. Ha sido periodista, fotógrafo, es comunicador y ahora es un educador 3.0 que ha desarrollado interesantes proyectos como el celometraje. Y es un miembro activo de la red Aulas 2.0 que siempre modera y comparte, además de otras redes y otros proyectos tecnoeducativos internacionales. Sergio es un gran ser humano, un gran amigo y al que tengo honor de moderar en esta sesión. Sergio, te dejamos entonces con una conferencia titulada Los Caminos del Conectivismo. Adelante. Gracias Antonio. Y como dije antes, mucho de lo que tú me has enseñado es lo que me ha traído aquí, así que es mutuo la correspondencia en esto. Natalia Gil, que está aquí también presente, otra de las que hay not de esta cuarta conferencia. Sergio, se le cayó el audio. Vamos a ver si recuperamos prontito el audio de Sergio. Espero que no se le haya caído la conexión y si se le cayó no nos preocupamos. Esperamos un momentito de que Sergio se recompone y nuevamente, sí, se nos cayó Sergio. Posiblemente, él tiene varias pantallas abiertas y posiblemente pues su capacidad de conexión y quizás haya colapsado temporalmente, así que ya lo tendremos en un momentito nuevamente con nosotros en esta charla, así que ya se dijo súper rápido y él tiene varias computadoras, así que debe tener como dos o tres computadoras conectadas en caso de emergencia. Es decir que ya mismo tendremos a nuestro amigo Sergio. Vamos a saludar por aquí y aprovechar a saludar a nuestra amiga Vicky, moderadora, oficial del Congreso Global de Educación que siempre nos da el apoyo. Ella viene de Minnesota, Estados Unidos y está con nosotros siempre compartiendo. Nuestro amigo colaborador de la CEDA 1 a 2.0, Tomás Chasquer, que está aquí con nosotros compartiendo también. Desde Puerto Rico, Alfredo Calderón, nuestro amigo David, Ernesto González, que estuvo en la sala anterior conmigo, Ibelín Rivera, Jaime Ortiz, Christine Brown, que también viene de Estados Unidos, Nicolás, Nicolás Díos Lanúe, que viene desde Colombia, y nuestra amiga, educadora 3.0, Natalia, aquí desde Argentina, también está con nosotros en la sala compartiendo en la conferencia de nuestro amigo Sergio Bocio, que ya debe estar, ya mi mito sube y viene por ahí. Hablando un poquito de Sergio, eres un docente investigador, eres tecnólogo educativo, trabaja como un innovador docente en la escuela donde participa allá en Causario, Argentina, y ha sido periodista por mucho tiempo antes de ingresar en lo que es la educación 3.0. Trabajó también como locutor en diferentes medios, y ahí está nuevamente, se acaba de conectar nuestro amigo, aquí, y trabaja ahora mismo como óptico, eres contactólogo, y trabaja también como fotógrafo, obviamente es un padre de ingresos de familia, que también tiene que atender sus asuntos familiares, y tiene una hija universitaria que está en proceso ya de pronto graduarse. Sergio, si estás conectado... Hola, sí. Vamos a ver si pueden recuperarse. Perdón, perdón, se me cayó todo el sistema. Bueno, me voy a apurar entonces. Gracias Antonio por cubrirme. Decía que yo había trabajado esta idea... ¿Se ven las diapositivas? Tengo un deleite terrible, Dios santo. Bueno, no estoy viendo yo la diapositiva. No la estás viendo, y si yo las controlo, las podrías ver tú. Ahora mismo estoy en la segunda, en la que dice el conectivismo. Bien. ¿Niki está presente? Niki, en el explorador de páginas también las tengo todas en blanco. ¿Por qué? ¿Aló? Es porque las imágenes te tienen que llegar. Están llegando. Hay que esperarte más. Gracias, Niki. De nada. Tenías que hablar vos para que lleguen. Bueno, mil perdones. Arrancamos. Bueno, la teoría del aprendizaje para la era digital en la que estamos viviendo fue desarrollada por George Sealand y Stephen Dawn, ¿no es cierto? Basados en el análisis de las limitaciones que tenían tanto el conectivismo como el constructivismo para explicar estos fenómenos que la tecnología han tenido en la forma que han impactado en la educación, en cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos hoy en día. El conectivismo es la integración de los principios de las teorías del caos, de las redes, de la complejidad y de la autoorganización. Bueno, ¿cómo trabajar con los alumnos para que el aprendizaje se haga en estos ambientes, en estos entornos difusos de elementos cambiantes? Sabemos qué es aprender en red. ¿Qué niveles de aprendizaje podemos alcanzar con la red? Ahora, lo que la epistemología nos dice es cómo es el conocimiento y cómo se entiende, pero la pedagogía es la que nos dicta cuál es el rol del docente y cuál es el del alumno y cómo es ese ambiente de aprendizaje. Pero todavía nos faltan prácticas concretas en el aula, ejemplos que podamos considerar, como este que hice yo, que no es el mejor y lejos de serlo, pero los pongo para adaptarlo a los distintos espacios curriculares, modificándolos, transformándolos y superándolos para que cada vez tengamos mejores prácticas en estas cosas, en la educación con el conectivismo. Una de las cosas que más ha cambiado es el conocimiento. Yo siempre traigo esta diapositiva a colación porque si cambia la forma de acceder al conocimiento, tenemos que cambiar nuestras prácticas docentes. Hoy lejos de ser sencillo, es complejo el conocimiento, es dinámico, multidisciplinario, es redártico, rizomático, líquido, sobre todo las cosas líquidas, es accesible, es muy exponencial el conocimiento y se mezcla lo formal y lo no formal. Y está siempre en estado beta, es contextual y tiene muchas otras características que no me quiero detener. Pero ¿cuáles son las claves para la educación del siglo XXI? Primero considerar que tenemos un nuevo sujeto de aprendizaje. Si no conocemos que tenemos un nuevo sujeto de aprendizaje, difícilmente vamos a poder avanzar. Y una nueva sociedad. La sociedad también ha cambiado. Es más autodidáctica, más innovadora, más transdisciplinar. Y por lo tanto emergen nuevas profesiones satelitales, reinventadas, reinventadas, como decía Toffler, que es un visionario de esto. Esto nos exige a nosotros, docentes, nuevas competencias, tanto tecnológicas como metodológicas, disciplinares, lúdicas, etc. Y nuevas estrategias como las que proponía recién nuestro amigo Antonio Delgado. Bien. Ahora, voy a contar, como dije, la experiencia llevada a cabo en el aula, el trabajo real con el conectivismo. ¿Qué fue lo que hice? Y empecé el año pasado con una gran ecología conectivista ante mi vista. No sabía para qué lado tomar, cuál era el rumbo. Y escuchaba muchas críticas que se le hacían al conectivismo, como que todavía no es una teoría. Pero de tan grande ecología, yo tenía que elegir un camino. Y marcarle un rumbo a los alumnos. Ellos, por supuesto, ya tenían sus amistades en Facebook, pero muchos no tenían Twitter, no conocían la red de Google+, y mucho menos que hablar del LinkedIn o hacerse un blog, muchos, muy pocos de ellos. Entonces, yo tenía que marcarles el rumbo. Y les pedí que se abran una cuenta en cada una de esas herramientas, pero sin pretender que hagan más que eso. Solo abrirse las cuentas. No que conozcan para qué sirve el LinkedIn, por ejemplo, y cómo se usa el LinkedIn. El objetivo inmediato es hacer que el joven sea un estudiante competente. La alfabetización digital en la web del alumno. Iniciarlo en los entornos profesionales de aprendizaje y transformarlo de lurker a un consumidor y de un consumidor a un prosumidor de información. Como tengo la suerte de trabajar en quinto año, en el último año de la escuela secundaria, también trabajo con lo que es la vocación. Que en realidad siempre la escuela tendría que ir trabajando con lo vocacional, con lo que al alumno le gusta. Y tratar de que el alumno distinga el dato de la información y no se maree en la web. Otros objetivos que perseguí son todas las consignas que uno fue escuchando y que trató de llevar al aula. La ubicuidad del aprendizaje, el aprendizaje en la red, el aprendizaje homográfico, los social learning environments, los entornos sociales. Estos alumnos solo lo tenían en el Facebook. Los entornos personales de aprendizaje. Y conducirlo, por supuesto, al online learning, al aprendizaje para toda la vida. Y como dije, utilicé las herramientas que nos permiten curar contenidos. Elegí Scoopit como revista. Esto fue el año pasado. Porque Scoopit tiene una trampa que me permite que toda la curación de contenido que yo la haga puede ir también a ser publicada en Facebook, en Twitter, en Blogger, en LinkedIn, en Google Plus, etc. Entonces, al incorporar a los alumnos a tantas redes sociales, el fenómeno que se produce es muy grande. Se empiezan a rodear de entornos muy particulares. Bueno, tengo que enseñarles cómo es la curación de contenidos, cómo se distinguen los tags, las etiquetas de marcado, ¿no es cierto? Y ayudarlos a introducirlos a este social learning environment, como decimos. Me saltó la diapositiva. Bien. Me parece que no se cargó la diapositiva para mí. ¿Niki, una ayudita, por favor? Llego hasta la diapositiva nada más que 10. ¿Es verdad? Sergio, veo 18. Aparentemente subieron, porque son 7 las que tiene el sistema ya. Me imagino que subieron 10 o 11 y entonces yo creo que no tienes más. Y si quieres intentar nuevamente y subirla, ve a los últimos slides e intenta subirla a ver si salen todas de nuevo. Creo que puede ser efectivo, ¿verdad? Sí, no me queda otra porque me falta lo más importante. Me voy a quedar un ratito sin sonido, puede ser, y hago el intento de cargar nuevamente la presentación. Sí, sí, si tú quieres, mira, te voy a llevar directo al último slide y a partir de ahí inserta lo nuevo. A ver si sube. No creo que tengas problemas en subirla nuevamente. Espero que no. Sí, tranquilo, que todo va a salir bien. No creo que tampoco se tarde mucho tiempo en subirla. Hay que darle con calma y ya tú sabes que es subirlo más bien. Se me abrió solo el PowerPoint. Hola, se me abrió solo el PowerPoint. ¿Tiene que quedar abierto abajo o en blanco? ¿O lo tengo que cerrar mientras cargas? Ah, sí, te va a salir un mensaje, sí, de que se activa PowerPoint, pero no abre. Es que está agarrando los diapositivos de PowerPoint, se conecta para subir la diapositiva. Así que, bueno, si ya lo está haciendo, en un momentito aparece la diapositiva. Lo está haciendo, está exportando. Ok. Nicky, sí, estaba cerrado antes de cargar, pero cuando lo cargué se me abrió. Bueno, está en este momento exportando los slides, va por el 7. Sí, son más de 35 o 40 diapositivas, ¿eh? Pero muy complejas, no es pesado el archivo. Mil, perdón, no estoy en los problemas. Bueno, no importa, voy a seguir entonces explicando esto sin las diapositivas. Ahora, al incorporar a los alumnos, a todos, ¿se me escucha, no es cierto, Antonio? Sí. Sí, 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 se escucha, me lo hablaste. Perfecto. Decía que incorporé a los alumnos a todas estas herramientas, e incluso le pedí que se hagan un correo de Gmail, cuando estamos en la era del post-correo electrónico, los alumnos no usan el correo electrónico, y con justa razón, porque ellos tienen las redes todas hipervinculadas y se dejan mensajes por todos lados para que necesitan el mail. Ahora, si bien esa es la primera dificultad, yo los trabajo después con el Google Doc, porque las notas, las evaluaciones, las hago en el Drive, con el pretexto de que me aprendan a usar el Drive, ¿no es cierto? En cada paso, en cada uno de esos pasos, voy logrando la alfabetización de manera que lo hagan sin darse cuenta los alumnos, ya que tienen el primer manejo del Drive, al tener la cuenta en Google ya conocen la cuenta de Google+, y cuando están curando contenido con ScoopPit y mandan información a LinkedIn, se van enterando sin querer ir a poco en qué consta LinkedIn. Y como les voy explicando, ellos sienten que les abrió una ventana más grande, la ventana que tenían para espiar al mundo era el Facebook nada más, y después de este ejercicio tienen un montón de ventanas, ¿no es cierto?, o ventanas más grandes. El proyecto ofrece la posibilidad de la movilidad, ellos trabajan fuera del aula, entonces se trabaja con el Dioid, cuando trae tu propio dispositivo al aula, y este ejercicio de incorporarlo masivamente a las redes sociales hizo que sus entornos sociales se hagan mucho más ricos. La presentación está cargando bien hasta ahora, así que no habría problema. Bueno, luego de ese fenómeno de ir incorporándolo a las distintas redes sociales, los alumnos empezaron a tener otro entorno, y digo, el Facebook no es una mala herramienta, nunca lo fue, pero fue la primera herramienta en la que entraron los adolescentes sin la tutela de los adultos, ¿cierto? Entonces, el resultado es bastante errático, ¿no es cierto? Ahora, con estas nuevas tecnologías, con tantas redes sociales, hasta Slideshare conocen hoy mis alumnos, porque una cosa va llevando a la otra, y es muy fácil ir orientándolos. Entonces, Mickey Powerpoint está generando las imágenes, pero aparentemente ya las cargó, ¿no es cierto? No. Todavía, puede ser que te hable un poquito, recuerda que hay como un delay, a lo mejor tú lo ves que ya está cargándose, y todavía acá en nuestras pantallas no se está cargando, pero puede ser que ya venga de camino. Bueno, es una lástima avanzar sin las diapositivas, pero voy avanzando porque si no nos voy a aburrir mucho. Lo que hago también es un diagnóstico correcto del grupo. ¿Por qué digo un diagnóstico correcto del grupo? Tengo que conocer la diversidad y la pluralidad que tengo de alumnos que el nivel medio de la escuela pública me exige. Es como un médico que quiera hacer un estudio sin hacer una radiografía o un análisis, no podría trabajar. Debo actuar en función de realidades que tengo en mi población estudiantil. Y sobre todo si quiero trabajar centrado en el alumno, ¿no es cierto? Que es otra de las características de los diseños curriculares como el que Antonio planteó que tenemos que tener en cuenta. Centrado en el alumno más que centrado en la tecnología misma. Y es importante también analizar en ese diagnóstico sus perfiles vocacionales. Incluso suelo recurrir a test vocacionales online para ayudarlos a determinar ese perfil. Analizar las inteligencias múltiples y aprovechar la natural capacidad de esta generación que sabe trabajar colaborativamente en grupos. Son los recursos que me permiten reforzar la alfabetización digital de algunos compañeros del curso que van a ayudar a otros y se van a nivelar entre sí los grupos del curso. Como dije, se usaron todas las redes sociales y se utilizó Scoopit para curar los contenidos. Es una maniobra también para ir acompañando a los jóvenes en el proceso de sociabilización. Se acuerdan que la escuela siempre fue la encargada de ese proceso de sociabilización. Ahora, ese proceso de sociabilización lo tenemos que hacer en la ciudadanía digital, en las redes sociales. Tenemos el 85% cargado de las diapositivas, así que voy a hacer un break. ¿Antonio? Ajá, sí, Sergio, dime. Creo que ya estamos en el 95%. Ah, pero sí, ya es de un momento a otro subiendo, no te preocupes. Así me acomodo con las imágenes. Sí, ya están subiendo, sí. Y se está cargando completo porque, wow, va por 70 y pico, 73, así que ya te puedes mover, Sergio. Mucho éxito. Tiene que estar ahí. Adelante. Bueno, decía que estaba haciendo ese diagnóstico para armar los grupos de trabajo nivelador en el manejo de estas herramientas y armar esos grupos de afinidad. Lo que estaba diciendo recién, encontré la diapositiva, me ubiqué, y ayudar a los alumnos y que se ayuden entre ellos a reforzar la alfabetización digital porque no vienen parejos. En esa indagación y en esa compulsa de datos, indago también los saberes previos de las herramientas tecnológicas. Y retengan esto de la indagación y de la compulsa de datos que también lo hago con la ayuda de Google Drive porque me va a servir más adelante. Porque recuerden que este es el primer paso de este diseño escolar que hice el año pasado y que este año lo hice mucho más rápido, como lo estoy contando ahora de rápido, porque después vino algo mejor. Entonces, en el paso a paso, como dije, abrimos las cuentas, gestionamos las cuentas, los suscribimos en un escupid, en el tema que a ellos les gusta vocacionalmente para empezar a curar contenidos. Fue el punto de partida, como decía, para que empiecen a navegar en Internet y que empiecen a tener una ciudadanía digital, para que empiecen a cuidar su perfil, su avatar, su otro ser en la red. Jugaba con ellos con... Hacía un juego que decía, hoy no vine yo a dar clases, vino mi hermano. Mi hermano es el que está en la red. Pero después les mostré que no hay incoherencia entre el profesor Sergio y el profesorio de Internet. Y los fui orientando también para evitar los peligros de Internet. Sabemos hoy que hay muchos problemas de grooming, de acoso, de matoneo, como le dicen allá. Con esto logré enredarlo en círculos y multiplicar. Los hice colaborar, aprender y hacer aprender a otros colaborativamente. Y le sirvió muchísimo, como dije, el maridaje de las distintas herramientas. ¿Qué es ese maridaje? Un ejemplo. Ni YouTube ni Slideshare nacieron como redes sociales. Pero hoy... Ah, bien, Niki. Voy muy rápido con las diapositivas. Perdón. No importa. Sigo. Decía que el maridaje de las herramientas modernas, ni Slideshare ni YouTube, nacieron como redes sociales, pero hoy se comportan como tal. Porque, sin ir más lejos, lo de la pizza que la cargaba Natalia Gil hoy, fue porque en uno de esos lugares de la red, no me acuerdo si fue en Google Plus, o en su propio Ning, o en donde me puso, que se preparaba una pizza para esta noche. Perfecto. Gracias, Niki. Las primeras conclusiones de este trabajo es que no solo es suficiente los datos ni la información. Solo son los sujetos los que enseñan y aprenden. El alumno se va transformando en prosumidor de la información, se imponen nuevas competencias para el alumno, se alfabetiza, y se convierte con esto en un eterno aprendiz. Se usa mucho la auto-evaluación personal, grupal y social. Acá hay evaluación social, porque hay resultados observables, como seguidores naturales de las redes, etc. Terminó el primer año y yo me quedé que todavía me faltaba algo. Y escuchaba a docentes 3.0 como Antonio, a Juan Domingo Farnós, y a otra, que hablaban de la flipper class. Y yo dije, bueno, tengo que probar con la flipper class. Porque notaba que seguía, si bien había sido muy motivadora la experiencia, algo faltaba. ¿Cómo a esa altura del año veo que tengo que redefinir mi atención y replanificar y modificar mi práctica docente? Y escuchaba también la aparición de los MOOCs, que mencionaba recién Antonio. Y me pongo a investigar y mucho. Y me encuentro con que hay MOOC, y después aparecen los POC, los Personalized, después los VOC, los Distributed y Collaborated. Y hay una invasión, y hay un montón de críticas sobre el fraude que pueden ser para algunos los cursos MOOC. Y he participado personalmente en algunos cursos MOOC para saber de qué se trataba. Hice el curso de TRAL de Diego Leal. Tejiendo Redes en Línea para verlo por dentro como es un MOOC. Después de cómo Google, el gran gigante de Google, tiene herramientas para hacer cursos, como el Curse Wilder. Es decir, Google se introduce en el mercado de los docentes, que si no nos transformamos, podemos desaparecer. Ahora Google le ha puesto los cursos en línea con los Google Helpers. y sigue haciendo caminos del colectivismo el gran gigante de Google. Nosotros hemos conocido distintas plataformas de Learning Manager System, como Moodle, de las más sencillitas, yo conocí Lectrio, que tiene la propiedad de estar abierta a los PLE de Google. Pero aún así son cárceles para los alumnos y estos no funcionan dentro. Porque a veces es más importante el contenido que la plataforma. Y nuestros alumnos se duermen. Entonces empiezo a ver que aparecen las comunidades de práctica. Y hasta Google tiene una comunidad de práctica para la escuela. Y invaden. Aquí tenemos la comunidad que también ya Antonio estaba en esta comunidad en su momento de Google en la educación. Google más en la educación. Google Plus en la educación. ¿Se ven las imágenes, Niki? Karina dice que no las ve todavía. Bien. Entonces se me ocurre. ¿Se acuerdan que le dije retengan el dato de la compulsa de datos? Vuelvo a hacer un hecho real. A mostrarles un hecho real. Organizo yo una comunidad en que invité a muchos docentes. Creo que está Natalia, que está Antonio allí en la comunidad. Hay varios docentes. ¿Por qué? Valiente lo mío. No solo trabajar con mis alumnos en la comunidad que les creé, sino tener testigos superiores a mí que me puedan monitorear, que me puedan ver. Alfredo dice que la realidad es que usar una diversidad de herramientas favorece atender la diversidad de estilos de aprendizaje e intereses. Casualmente, sí, Alfredo, las inteligencias múltiples. Exactamente, esa diversidad. Yo hice un diseño como hizo Antonio Eldratt que se llamaba DOIM, diseño orientado a las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner fueron un gran avance, pero lo que cambiaron fueron las herramientas. No desdigo lo que dijo Howard Gardner, pero han cambiado las herramientas. Y como dije, en esta comunidad, valientemente, invité a otros docentes a participar y a monitorearme, que me vean. Ahí en un tuit, Edumorfosis, cuando lo invité, me dijo que era una buena iniciativa porque hay que motivar a los estudiantes para que participen y se emponderen del entorno. Y como vemos, la edición de una comunidad es muy fácil. Yo la bauticé como a curso online masivo y abierto. En realidad no es tan abierto, sí es un recurso educativo abierto, porque lo orienté para el pasaje a la universidad de mis propios alumnos. Es maravilloso como esta comunidad tiene la gran potencia de poder comunicarte permanentemente con tus alumnos y la potencia aún mayor de los hangouts, ¿verdad? La comunicación sincrónica. Así quedó más o menos este recurso educativo abierto más o menos lleno al momento que hice esta diapositiva, pero en realidad después explotó en poco tiempo y ya van a ver cómo. En esta comunidad yo le puse tanto los materiales, los ejercicios para hacer, los recursos, los evaluos, las notas, las evaluaciones, los videos, los trabajos prácticos de ellos y los fui motivando día a día. Y en el aula hacemos el ejercicio de la flipper class. Muy relajadamente me preguntaban cosas que le salían mal o que no podían hacer. ¿cuál fue el resultado de orientar conectivistamente en esta comunidad y orientado a las vocaciones? Tuve el grandísimo honor de que una alumna, Florencia Dayana García, se recibió antes que en la escuela secundaria en la Universidad Politécnica de Valencia en un curso que a ella le gustaba hacer y ella en un slide share que está que lo pueden buscar en el propio slide share o en el de la alumna que están los dos y está en la comunidad. ¿Cómo logró una alumna que está en el último año de la escuela secundaria obtener un diploma de una universidad y de otro país? Si no fuera por la posibilidad maravillosa que nos da el conectivismo y ese fue el primer gran logro. Acá ella en una parte de la diapositiva cuenta cómo fue el paso a paso del curso que hizo. Es una chica que le gusta mucho el fútbol y es asnática, no puede hacer deporte, entonces hizo un curso de valoración de deportistas y se graduó con una nota excelente. Parece maravilloso pero hubo más magia todavía y la diapositiva que viene es la que más me gusta. Es esta, la diapositiva más linda porque es donde apareció el aprendizaje invisible que es tan difícil, tan fácil y en la epistemología pero tan difícil de llevarlo en la práctica. Esto de trabajar en la escuela dentro del sistema estructurado de lo formal con lo no formal resultó que apareció el resultado del aprendizaje invisible y sin que yo les pidiera mis propios alumnos se hicieron sus propias comunidades, crearon ellos con sus gustos, con sus preferencias, sus propias comunidades y yo me puse muy contento, le dije que bueno, yo esto no lo exigí, no era obligatorio pero no solo se crearon sus propias comunidades sino que empezaron a participar de otros de otros entornos, otras comunidades de aprendizaje, o sea, ¿qué quiero decir con esto? No solo entraron a otras comunidades de aprendizaje, fueron participantes pasivos, se hicieron sus propias comunidades de aprendizaje, uno de los jóvenes es bombero y quiere ser bombero y se hizo una comunidad y ya tiene bomberos voluntarios de un montón de países y de su propio país y yo le decía bueno, los negocios del futuro, cross-working, co-working como lo conocemos nacen de estos emprendimientos, quien dice que tu comunidad de bomberos voluntarios no puede ser mañana tu propio negocio. Apareció también entonces el resultado deseable, el continue learning, que uno lo busca lo está persiguiendo pero no es fácil inculcarlo, sobre todo en la escuela pública donde jugamos con todas las cosas en contra, la gran diversidad, grandes vulnerabilidades, una ecología muy grande de colores y de diversidad de personas que me gusta pero que es difícil de manejar pero apareció el continue learning. Entonces me pregunté cómo planificar ese ingreso a la universidad, cómo tiene que ser el traspaso de la escuela media a la universidad. La escuela siempre estuvo para formar gente para el trabajo, ya no estamos en la revolución industrial, correcto, ya no es la escuela del siglo pasado pero como dije Google tiene grandes iniciativas en la educación, los alumnos necesitan nuevos espacios y cómo vamos a hacer para que la escuela no quede obsoleta, para que Google no reemplace a los profesores, ya hay robots profesores, ya hay robots en serio que se van a preocupar de vender para educar a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a planificar el ingreso a la escuela? La universidad siempre tuvo una evaluación diagnóstica, liberatoria, preparatoria, a veces muchas discriminatoria, pero vocacional. Como decía recién en dos cosas en el chat, los alumnos reclaman de mil manera nuevos espacios, tanto físicos como virtuales. Y de la gran ecología que hay de cursos yo me pregunto, ¿quién sostiene la educación de nuestros jóvenes? La escuela privada, la escuela pública, la universidad privada, la universidad pública, el Estado, la empresa, ¿cuántas columnas sostienen la educación? Y creo que llegó el momento de ponernos serios en cuanto a esto. Y tenemos que salvar a la escuela media y preferentemente salvar a la escuela gratuita. a la escuela pública gratuita, porque es el futuro de nuestros jóvenes y se pretende lograr sinergia y reciprocidad entre las instituciones para desidentificar la figura del docente universitario y seducir a los alumnos a entrar a los altos estudios. Hay que familiarizarlos con el edificio universitario, objetivizar y naturalizar el paso hacia los estudios superiores. Identificando las potencialidades y las debilidades de esta generación tenemos que saber trabajar con ellas. Y tenemos que buscar sinergia comunicacional de los establecimientos educativos en el nivel medio y el universitario. Y la universidad puede hacerlo. Hay muchas técnicas que han usado siempre que no son nuevas como ciclo de charlas, conferencias, talleres face to face, presenciales, jornadas juveniles de visita a la universidad. Se han hecho también cursos cortos y talleres como el que hizo mi alumna. Telepresencia, esto de iRobot que me pone de humorfosis es el robot docente que nos pretende reemplazar. Test de orientación vocacional como herramienta para elegir la carrera universitaria. Sinergia entre la escuela media y la universidad. Si no lo hace la escuela media que la universidad lo haga. Llegando con trípticos con su oferta académica, con un desprendible para otra vez jugar con esta compulsa de datos para poder trabajar con los datos como los médicos trabajan con la radiografía. Los objetivos entonces son aprovechar las inteligencias múltiples y las capacidades individuales de nuestros alumnos identificando las potencialidades de estos para la universidad. A la universidad le viene bien porque va a aumentar la cantidad de alumnos, la matrícula, va a mejorar la retención va a comenzar el ciclo académico con sujetos motivados, orientados, mejor preparados y por supuesto que va a posicionar a la universidad dentro de una amplia oferta académica que hay actualmente pero también debe mejorar y ampliar la oferta académica en la universidad y adecuarse a las nuevas carreras y a las nuevas profesiones y acá distingo dos tipos de carreras, dos tipos de profesiones, dos tipos de alumnos. El alumno que va a aprender en las comunidades de práctica en los entornos sociales y personales de aprendizaje y que va a aprender profesiones o trabajos al alumno que va a ir al alto académico. Creo escuchar cuando me reenganchaba que tenía perdida señal que Antonio contaba que mi hija está en la universidad estudiando licenciatura en biotecnología, o sea, es una ciencia rígida, dura, muy difícil. No todos los alumnos de la escuela media van a llegar a la ciencia dura, pero a todos sí tenemos que atenderle, a todos tenemos que darle una respuesta. Muchas gracias por su atención y espero que algo de todo lo que haya dicho les haya servido y que me puedan corregir, mejorar, superar. Bien, compañeros, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, puede solicitarnos a través de la activación del micrófono o escribirla en el blog de chat y con gusto le hacemos llegar a hacer su pregunta, comentario Natalia Gil, puedes inscribirla o quieres que te active el micrófono o tú me dejas saber. Vamos a ver. Bueno, nos dijo Natalia que excelente. Yo, lo que Natalia escribe en su comentario en serio, pues me encantaría decir que prácticamente tu conferencia lo que hace es que demuestra la efectividad de cuando un docente diseña una ecología de aprendizaje y diseña sus propios recursos de aprendizaje. Y esto fluye solo porque son los estudiantes los que se cargan de su emergencia en este proceso y ellos diseñan unos recursos con los que ellos aprenden. Y entonces tu rol como docente no es el de transmisor. Tu rol ahora cambia porque viene siendo lo que llama un acompañante, lo que en inglés le llaman el coach. Y, ah, adelante Natalia, tu pregunta. Tienes el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, muy bien, adelante Natalia. Bien, mi pregunta era, Sergio, ¿cuántas horas por semana tenés con ese grupo de alumnos y si hacían el trabajo de estar sentado frente a la computadora con abrir los perfiles de las redes de intercambio en la escuela o si hacían en su casa? Muy buena tu pregunta, Natalia. Como buena escuela pública, escuela normal nacional, el caos es inmenso. Pero, ¿cómo me gusta trabajar en ese caos y cómo se puede explotar el caos? No tengo ningún problema con trabajar en el caos. Los alumnos llevan las netbooks, a veces no tenemos conectividad, a veces lo llevo a la plaza pública para agarrar la conectividad de la municipalidad, a veces vienen y me dicen pero fue trajo el pendrive y me lo sube usted el trabajo porque no encuentro señal y a veces tienen pocas ganas de trabajar entonces me siento en un rincón y trabajo con tres o cuatro pero otro día son otros tres o cuatro que tienen ganas de trabajar pero permanentemente en mi casa estoy asistiendo a lo por las redes sociales porque al haber organizado todo esto es difícil que en un momento no me pidan ayuda por la red o que yo no me entere por un Twitter de que les está pasando algo entonces estoy siempre presente siempre ¿se acuerdan del docente memorable? lo que se pretende con estos trabajos es que uno sea un docente memorable no porque uno quiera quedar bien sino porque es lo que los chicos necesitan pero no siempre tenemos conectividad no siempre trabajan con las netbooks y gana por knockout por knockout técnico ganan los dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes ¿responde eso tu pregunta Natalia? en el chat le puse a Ernesto que preguntaba por las comunidades vamos a ver quién es el otro compañero Ernesto Ernesto tiene pregunta Ernesto la puedes escribir o quieres hablar por el micrófono aprovecha el momento con la red salto pregunta por aquí está déjame ver si Ernesto va en camino mientras Ernesto la escribe por aquí me dice las nueve si la puedo subir porque tengo la ventana bien pequeñita Marisa dice es muy noble rescatar la importancia de la educación pública y brindarle a todos esa oportunidad de 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 sabemos que lo felicito adelante amigo Ernesto si muy buenas noches a todos de verdad que esta participación en este grupo ha sido excelente y lo que quería era pues de verdad muy motivante ver con tan pocos recursos lo que ha podido lograr con esos estudiantes y muy motivante a nosotros que pues tenemos un poco más de recursos por movernos adelante eso era todo lo que quería decir muchas gracias pues gracias de serio la idea de esto es precisamente encantar a nuestros colegas encantarlo y que a la misma vez podamos encantar a los estudiantes en estas experiencias de aprendizaje adelante sí el trabajo que uno hace en la escuela es muy duro es muy difícil me faltó decirle a Natalia que trabajo lunes y martes dos módulos los lunes y dos módulos los martes son dos horas y algo cada módulo no es mucho trabajo yo renuncia muchas horas de la escuela porque mi profesión de sustento es otra la óptica y bueno me estaba robando mucho la educación y me está robando mucho ahora la educación 3.0 en la red así que después de esta conferencia me voy a tomar unas vacaciones digitales mi otro yo como le digo a los alumnos profesorio se va a tomar unos días decía que lo que uno hace lo que tiene de particular nada más es que tiene el coraje de compartirlo para que otros me digan no Sergio estás equivocado o para que sirva para que diga como decían recién para que sea motivante para que otro lo haga pero mejor también para que cada vez haya más cada día más prácticas conectivistas yo no soy capacitado para hacer del conectivismo una teoría pero sí soy un convencido que sólo se puede hacer una teoría del conectivismo con buenas prácticas ok por aquí dame ver que tienes muchos comentarios Sergio por aquí me dice Carina que estamos atravesando una crisis en la universidad tradicional especialmente en Argentina que conoces del contexto universitario de Argentina Sergio es relativo como dije la ciencia dura en este momento está pasando por un muy buen momento una fuerte apuesta del gobierno una apuesta económica fuerte en ciencia y tecnología se han creado nuevas universidades se han creado nodos de investigación donde estudia mi hija en la ciudad de Rosario se han puesto dos polos biotecnológicos muy fuertes creo que ha habido la inversión pública más grande que se conoce en la historia argentina en estos últimos años no quita que no haya crisis en la universidad todavía es una institución donde hay muchos sentados en sillones que ya no tendrían que estar y que otras universidades no se adecúan a las nuevas profesiones los links de las nuevas universidades si hay alguien de Argentina y me ayuda Natalia tenés a mano en qué ciudad pues son casi todas en Gran Buenos Aires que se han instalado las nuevas universidades la Argentina tiene una estructura donde cada provincia tiene una universidad grande salvo la excepción de la provincia de Córdoba que tiene dos universidades grandes y la provincia de San Luis que es otro país que hace las cosas por su cuenta pero cada provincia tiene una universidad nacional muy grande y Sergio Natalia también pregunta en el chat que si la administración escolar te da apoyo te acompaña en este proceso y si tú has visto a otros docentes que están realizando actividades similares a la tuya con tantos años de ser un adelantado para ellas ellas dicen que yo soy un adelantado me logré el respeto y como que me dejan trabajar cada vez que voy a la secretaría o a la dirección a explicar algo que voy a hacer me dicen bueno pero no hables en chino pero si tengo un clima agradable con mis superioras no con mis pares mis pares me preocupan mucho los veo muy preocupados muy desesperados se les escapa de control los alumnos la clase hoy un tweet de un alumno mío que lo retuiteé si me sigue alguno de mi twitter van a ver que retuiteé un tweet de mi alumno porque yo lo sigo en las redes sociales y retuiteo algunos él decía escuela de mierda una mala palabra acá en todos lados porque se ve que el alumno está cansado de la escuela no toda la escuela está bien y por aquí Ernesto me dice que si puedes compartir los enlaces de esas nuevas universidades o institutos donde están trabajando estas nuevas tendencias en educación que tú conozcas para pues para reconocerlas y premiarlas dice nuestro amigo Ernesto adelante Sergio si le preguntaba Natalia si tenía ella conocimiento porque son en la provincia de Buenos Aires donde es ella porque yo la verdad que no me no me acuerdo el lugar físico ni el nombre de la Argentina pero estoy buscando nuevas universidades en Argentina en Google porque como mis alumnos yo no sé nada yo busco todo en Google ¿no es cierto? desde 2013 se crearon nuevas universidades nacionales de las cuales están ubicadas en el conurbano bonaerense y tres en el resto del país me dice uno de los titulares de Google ¿sertió? sí bueno hay una universidad en Ezeiza cerca de donde está el aeropuerto abrieron otra en Moreno otra en el partido de Malvinas Argentina en Lanús lo que han hecho tantas universidades estatales que se abrieron nuevas por un lado es hacer que las universidades privadas pierdan matrícula y por otra parte es una gran ventaja para los alumnos hoy tener cerca de su casa una universidad pero es muy difícil conseguir docentes realmente capacitados e idóneos con experiencia para cubrir tanto cargo en esas universidades como ventaja tienen que como el gobierno está en esta campaña de abrir universidades por todos lados aunque después la presidenta lo contestó un alumno que son los Harvard porque no tienen la calidad que deberían pero hace que no se consigan buenos docentes si tienen muy buen edificio y muy buen equipamiento imagino que con el tiempo elevarán la calidad a lo que a lo que debería ser el estudio universitario por aquí mi amigo todo es un proceso todo es rápido todo es un proceso todo es un proceso y si hay universidades nuevas que se están creando ahora va a llevar un tiempo acomodarse ahora eso de que las universidades privadas pierdan matrícula creo que es un deber una tarea que tiene previamente la universidad privada no creo que sea tan grave hay una vieja regla en el mercado y el mercado dice que el mercado estimula el mercado yo hace mucho en la ignorancia cuando compré en mi negocio la segunda fotocopiadora cuando la fotocopiadora era una máquina novedosísima creí que me comía el mercado y vi que mi competidor que hacía mil fotocopias por día seguía haciendo dos mil por día y yo hacía dos mil también no lo vencía el competidor le hice trabajar más el mercado genera mercado nunca lo castiga si adelante Antonio si por aquí el lector propone algo ¿verdad? de crear algún tipo de premio en la conferencia global de educación o quizás en aula 2.0 para reconocer las escuelas que son disruptivas tanto bueno prácticamente en Latinoamérica las escuelas que están cambiando modelos de educación en el mundo y nada le gustaría saber con quién se puede hablar sobre esto para crear un grupo o incluso si no se puede dentro de la conferencia global de educación hacerlo en aula 2.0 que podríamos hablar quizás con Tomás para analizar eso como un proyecto así que me parece muy buena Ernesto de quizás poner así a votación y someter a la escuela latinoamericana disruptiva y darle el reconocimiento e invitar a la comunidad a que entre a estas redes a hablar de su proyecto porque los proyectos que no se comparten y no no se promueven pues nunca vamos a conocerlo la escuela la idea de esto es compañero es que estos proyectos se tienen que compartir hacer foros hacer exhibiciones hacer actividades tanto dentro de la escuela como a nivel global para que empujara la administración hacia el uso de la tecnología abrir los canales de tecnología romper los filtros que muchas escuelas ponen y esto justifica una inversión tecnológica en nuestras escuelas yo creo que estos son los proyectos que se tienen que hacer yo creo que Sergio este proyecto se tocaba de hacer y yo sé que lo estás exponiendo y me encantaría que tuvieran la oportunidad de compartirlo en otros foros porque son ideas precisamente del modelo que yo hablé y presenté esto es como cada estudiante está creando su propio recurso de aprendizaje personalizado y en este caso como parte de tu clase a ver que tú crees Antonio voy más allá Ernesto propone un premio ¿sabes una cosa Antonio? lo quiero el premio lo tomo pero el mejor premio que me pueden dar es viralizar esto hacerlo viral que se conozca saquen mi cara saquen mi nombre copien las diapositivas acá se puede hacer archivo a ver como era archivo guardar pizarra guardan las pizarras las guardan como imagen o las guardan como PDF y pueden quedarse con este trabajo mío y viralizarlo que se conozca mejorarlo si se puede por favor y ahí yo tendré mi mejor premio ok Ernesto nos pregunta con quien se puede hablar ya yo le escribí en el chat le contesté nuestro amigo Tomás Chasquel no sé si está conectado o cómo están sus datos conectados por aquí Alfredo dice que Sergio debería presentarlo en Virtual Educa y Virtual Educa es un foro internacional y es de Argentina así que yo creo que Virtual Educa me encantaría que lo pudiera presentar por ahí en Puerto Rico va a haber un evento de Virtual Educa en 2015 así es que yo me estaría comunicando con los organizadores de este evento así que Sergio si tu sueño de venir a Puerto Rico se puede dar a través de Virtual Educa en 2015 pues sabes que te voy a recomendar para que vengas acá a que compartas tu proyecto en Virtual Educa en Puerto Rico en Puerto Rico si va a haber un evento grande en el 2015 el evento que va a haber ahora de Virtual Educa es en diciembre va a ser un ensayo una prueba para ver si en el 2015 se puede desarrollar un proyecto internacional de Virtual Educa aquí en Puerto Rico para invitar a a educadores extranjeros internacionales a que participen de las exposiciones que me encantaría recomendarte para eso ok no no hay problema ojalá para el 2015 tenga prácticas aún mejores todavía porque esto es un día a día que no termina y vamos todos los días investigando algo nuevo y los alumnos nos van sorprendiendo con cosas nuevas yo me nutro de lo que hacen los alumnos aprendo de ellos si es muy bueno yo creo que es muy buena oportunidad Sergio por aquí me pide el correo de Tomás antes de salir no te lo voy a escribir el de esto para que tengas el correo de Tomás Chasquero que es el fundador de la red aula 2.0 y nosotros participamos ahí todas las semanas aunque siempre hay talleres conferencias igual que esta de manera gratuita en una comunidad latinoamericana que participa precisamente en esto y estamos apoyados en la red aula 2.0 por la conferencia global de educación así es que si tienes un proyecto igual a los compañeros educadores que están aquí conectados si ustedes tienen un proyecto alguna actividad alguna idea alguna práctica innovadora se puede contactar con el señor Tomás Chasquero que es el fundador de la red aula 2.0 y podemos calentarizar su presentación su proyecto y con mucho gusto la compartimos con toda la comunidad latinoamericana alguien más que tenga alguna pregunta comentario aprovechen estos minutitos ya que estamos próximos a cerrar la sesión para estar conectados con la presentación de nuestro amigo yo creo que Tomás se nos fue y no tengo el link del compañero de la República Dominicana que iba a ofrecer su charla si Vicky está por ahí y tiene el acceso al link de la próxima conferencia en español a celebrarse se lo vamos a agradecer porque me lo hacen ok por aquí Sergio escribió la dirección de Tomás así que esto es para el compañero que la pidió para Ernesto ahí tienes la dirección de Tomás Chasquero y para que entonces si tienes algún proyecto o alguna idea para colaborar pues bienvenida a Sergio algo que quiera añadir me encantan las de conferencia más que las conferencias si quieren preguntarme pregúntenme sin miedo respondo lo que sé y lo que no sé no lo respondo yo creo que la creo que ya la gente está estamos ahí y Sergio yo quería preguntarte ya que Natalia retomó la pregunta en cuanto al apoyo de la administración y la actitud de la docencia en tu caso esto crees que te ha ocasionado quizás algún por decirlo sincero profesional o algún encontronazo con algún educador que quiere mantenerse en la corriente tradicional y que hace su zona de confort y cuando tú diseñas este tipo de experiencia y se ve que la experiencia participa y contrasta quizás una clase con otra ¿tú crees que esto te puede afectar a ti como hacer el costino? no porque no doy el lugar o sea me tienen a mí como el profesor loco entonces los cuerdos son ellos la autoestima de ellos está más alta que la mía entonces ellos creen que yo estoy equivocado pero yo escucho en la mesa de profesores que ellos renegan muchísimo con los chicos y yo no estoy renegando con los chicos hay días que no tienen ganas de trabajar nada más y eso está bien no me molesta y hay días que me vuelven loco me hacen trabajar como un desgraciado y eso está bien pero sí los profesores son muy reacios a usar las tecnologías y hay mucha confusión parece que usar muchas herramientas es aprender a dar clases y no pasa por otro lado hay metodologías que se imponen nuevas formas de enseñar yo quisiera dar alguna materia más dura como la que doy para demostrar que desde todas las materias se puede trabajar con nuevas formas esto del conectivismo de participar en comunidades de práctica hay comunidades de lo que quieran y si no llega a ver la hacemos hay miles de formas de conectarse con youtube que nos enseña que nos da clases hay mil maneras podemos explorarla y Sergio yo entiendo muy bien tu paradigma en cuanto a lo que evaluación se refiere pero yo sé que quizás algunos compañeros pueden pensar ¿cómo entonces Sergio evalúa esto? ¿qué técnica de evaluación Sergio podría utilizar para convertir esto no sé en alguna calificación en algo que sea cuantificable ¿qué estrategia de evaluo tú utilizas entonces en este tipo de práctica metodológica? buena pregunta Antonio en una de las primeras conferencias que di en Aula 2.0 cuando expliqué el proyecto de silenetraje una docente me preguntó esto de cómo evaluaba y me dejó frío y no supe qué contestar y a partir de ahí empecé a investigar esto de la evaluación y todo lo que significa la evaluación y cómo con la evaluación consideras al alumno y etcétera y sigo convencido que la evaluación no sirve de todos modos no hay nada más interesante ni nada más lindo ni nada más claro que la tecnología para evaluar porque si entraron al Google Drive quedó registrado cuánto tiempo estuvieron en el Google Drive cuántas acciones hicieron cuántas deshicieron y la tecnología los manda al frente totalmente si yo dejo en la comunidad un trabajo práctico para que consignen ahí ahí quedará el trabajo práctico hecho bien hecho mal hecho o no hecho pero estará documentado entonces todo es absolutamente objetivo quizás ¿has tenido alguna experiencia en cuanto a posibilidad de algún estudiante que cometa algún plagio en la realización de alguna de estas tareas? sí pero cuando cometen plagio más que plagio acá es con cortar y pegar que saben hacer a veces pero permitido yo les enseño a citar la fuente y ampliar y contextualizar lo que están cortando y pegando ¿no es cierto? pues bien ¿alguien más que desea hacer alguna pregunta algún comentario? Alfredo dice por aquí exacto Sergio la evaluación auténtica debe ser la norma y no la excepción y yo creo que el diseño de instrumentos de visión múltiple aquí podemos hablar de rubrica aquí podemos hablar de instrumentos de evaluación de pares aquí podemos estar en evaluación auto-evaluación o meta-aprendizaje o sea evaluación en proceso claro hay mucha estrategia lo que pasa es que el sistema tradicional siempre ve y pide un tipo de evaluación que se pueda cuantificar en porcientos en números cuando debería ser más quizás en calidad de aprendizaje y no en cantidad en términos de respuestas acertadas y así que este es un mensaje que tenemos que prácticamente llevar y que quizás en mi caso nos cuente hasta el trabajo por implantar esta estrategia nueva como me pasó que en las clases que yo di el semestre pasado no me la no me la dieron este semestre porque la administración entendía que yo era demasiado tecnológico y muy poco pedagógico y precisamente el curso era de integración de la computadora en la educación porque tiene que ser práctico no puedo ser pedagógico en un curso que los estudiantes necesitan entrar en práctica de nuevas competencias tecnológicas en el proceso de aprendizaje y esto quizás nos cuente a los educadores implantar estos proyectos y nos miran mal o nos dicen que estamos incorrectos nos dicen que estamos locos que somos revolucionarios que somos subversivos y nos etiquetan de mil maneras pero yo entiendo que esta es la manera que podemos conectar a nuestros estudiantes con el proceso de aprendizaje ¿qué tú crees Sergio? que la mejor evaluación es la que van a ser los alumnos de nosotros los profesores definitivamente Karina quiere hacer una pregunta Antonio sí déjame correr y mover un poquito porque veo varias preguntas Karina me pide el micrófono Alfred dice calidad del proceso metacognitivo un examen estandarizado de selección múltiple no mide cómo enfrentar una situación de la vida real totalmente de acuerdo Alfredo Néstor dice a ti mismo los estudiantes son los mejores vuestros bravo Sergio palabras con luz de Alfredo por aquí no vi la pregunta de la compañera si la quiere aprovechar y hacer ahora con mucho gusto tomar el micrófono Karina hola buenas noches a todos la verdad que Sergio parece que es una réplica en mi alcance de edación que trabajo en la facultad y justamente pasa esto que la resistencia de los docentes es mucho más grande que la para implementar estas nuevas estas nuevas asistentes que nos que nos dan las TIC parecemos que estamos en un que la tenemos tan cerca todo esto pero está tan lejos de la realidad en la universidad por eso yo hablaba de la resistencia de los colegas más que nada porque si nosotros generamos todo esto y que se armen equipos de trabajo a través del uso de las TIC la universidad no perdería tantos alumnos como perdemos todos los años ese era mi este era mi pequeño aporte la verdad que Sergio te felicito por lo que estás haciendo yo hago casi lo mismo que vos armo trabajo con investigación en la facultad y después genero todo el blog con los chicos y este año hicimos una participación en una en una biblioteca para que ellos también se vean como partícipes de la investigación y lo hicimos hicimos la presentación en una comunidad pero es realmente elegir a veces contracorriente con nuestros colegas muchas gracias y te felicito por el trabajo gracias Karina y Sergio yo a veces pienso y creo que que algunos entonces no quieren cambiar porque para algunos de ellos es mejor evaluar lo que es más fácil enseñar y no lo que es necesariamente aprender en el siglo XXI y allí este es el mensaje que tenemos que llevar esto toma tiempo esto toma pues verdad y conlleva su tiempo y conectarse con los estudiantes en diseñar transformar la educación no es un proceso para hacer las cosas fáciles transformar la educación es un proceso que toma tiempo y diseñamos y evaluamos de otras maneras y nos conectamos con los estudiantes de otras maneras pero vemos un aprendizaje que no se ve en la educación tradicional y esto es lo que tenemos que promover en el contexto educativo del siglo XXI Sergio hay un metro hay un metro suelto hay el chat que está corriendo mucho muchos profesores lo ven como más trabajo yo creo que las tecnologías nos condenan a ser más inteligentes y a darnos menos trabajo yo una vez que tengo la comunidad hecha no tengo que andar con carpetas ni corrigiendo pruebas escritas ni trayendo mi maletín lleno de papeles cuando tengo un rato me siento en la computadora y tengo todo escrito ahí en la pantalla lo que hicieron mis alumnos lo que me hicieron me comparten sus cosas a mí me facilita la vida la tecnología por ejemplo del drive del google drive me dice quién entró quién no entró cuándo entró cuánto tiempo estuvo entonces no a mí la tecnología me facilita la vida es que para eso nació la tecnología al ser humano le ha facilitado la vida la tecnología eso significa tecnología desarrollar habilidades y competencias en los alumnos cómo podemos desarrollar habilidades y competencias en un mundo tecnológico si no lo llevamos a las tecnologías ellos se piensan son nativos digitales pero nadie garantiza que conozcan esas herramientas somos nosotros los docentes los que tenemos que alfabetizarlos digitalmente y hacer los ciudadanos digitales de esta nueva realidad de esta nueva sociedad por eso empecé la conferencia hablando de la nueva sociedad y la nueva forma de acceder al conocimiento las tecnologías nos conviene en hacer más inteligentes y la vida más fácil si no no sería tecnología ya para ir terminando por aquí ya Freda escribió Néstor para disminuir a evaluar con pruebas es más fácil que utilizar las tecnologías y crear entornos de actualizaje el mío está haciendo un gran trabajo usando las tecnologías adecuadas para propósitos correctos de eso se trata el modelo DRA o el proyecto de Sergio necesitamos más profesionales que se muevan a la educación profesores prácticos que vengan al mundo real del mundo que vengan del mundo real al mundo educativo esta nueva competencia podemos ver a los profesores que no se mueven así que me parece muy cierto verdaderamente y tenemos que sacar a los educadores del aula y moverlos hacia otros espacios que la mayoría son espacios donde sientan los estudiantes y son unos espacios diferentes son espacios informales descentralizados espacios horizontales democráticos y transparentes así que entiendo que si a esto es hacia donde se mueve la educación del siglo XXI y nosotros está llevar el mensaje en todos los foros que podamos ya sea conferencias virtuales ya sea las reuniones de docentes ya sea las actividades todo proyecto así de simple así de sencillo así de ordinario que pueda aparecer lo podemos convertir en una actividad extraordinaria cuando la compartimos la difundimos la exhibimos mientras sigamos desconectados mientras sigamos encendrados y encapsulados en nuestro sistema educativo tradicional no se justificará por ninguna administración el invertir tiempo esfuerzo y dinero en las tecnologías que necesitan los estudiantes para articularse al siglo XXI hemos terminado la sesión de hoy Sergio si quieres dejar un último mensaje si el último mensaje respecto a lo que decían recién Ernesto González yo dije al principio que mi profesión de sustento es la óptica y quizás por eso tengo otra óptica para ver la educación y generalmente los profesionales de las profesiones habituales saben ser disruptivos en la educación Ken Robinson es médico a veces lo sabemos ver desde otra óptica desde otra perspectiva muchas gracias a todos fue un placer Antonio que me hayas moderado esta conferencia Niki me sentí respaldado por una gigante de Blackboard una amiga personal también que aprecio descomunalmente muchas gracias por haberme apoyado esta noche aquí gracias a todos los presentes por el ánimo que me dieron y por aceptar esta humilde conferencia que solo muestra el esfuerzo y el trabajo y el cansancio que me agarré a lo largo de todo este año con mis alumnos Buenas noches a todos y muchas gracias Muy buenas noches compañeros y gracias por haber sacado su tiempo para conectar conectarse con nosotros con Sergio y conmigo en la noche de hoy y los invitamos a que sigan conectados al último día de la jornada de la edición de la conferencia global de educación mañana y continúan las conferencias tanto en inglés y algunas en español así que lo invitamos a que estén conectados en el canal de Global.com 2013 para que estén al trato de las conferencias que gestan durante el día de mañana así que nuevamente el agradecimiento a Niki a Sergio a Pedro Calderón a todos los compañeros a Natalia Gil a por ahí estaba el lector a Karina gracias por su aportación por sus comentarios a todos los amigos de acá de Puerto Rico de Colombia de Argentina y de Estados Unidos que estuvieron conectados a nuestras conferencias que pasen una linda noche y será hasta una próxima ocasión ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!